Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden, ¿podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos, y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan, Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor El poeta Tagore nos dice en una de sus poesías, muy breve, muy sencilla y muy corta, Soñé que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. De alguna forma, estas palabras de Tagore se cumplen en este Evangelio, o el Evangelio viene a ser un reflejo de lo que dice este poeta. Soñé que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. Iba Jesús camino de Jerusalén. El Evangelio no dice ninguna palabra de sobra. Y cuando dice el Evangelio que Jesús iba camino de Jerusalén, iba camino consciente de lo que le iba a tocar. Y los discípulos lo sabían, porque ya había él huido de Jerusalén, precisamente porque lo querían apedrear y matar. En Jerusalén le esperaba siempre un maltrato, era el lugar donde siempre estaban acosándolo, y ya estaban tramando la muerte. Así es de que cuando Jesús se marchó de Jerusalén, de alguna forma se liberaron los apóstoles también. Pero luego ahora, otra vez Jesús va a Jerusalén. Y cuento esto para que nos demos cuenta por qué el Evangelista dice después dos cosas. Dice que iban todos camino, pero Jesús se les iba adelantando. Cuando uno va o tiene miedo de que lo agarren, se anda escondiendo más bien, y anda buscando como eso, escaparse. Aquí Jesús va adelantándose. Mientras se adelanta, dice el Evangelista, muy así, muy calladamente, como que no lo quiere decir, que los discípulos estaban sorprendidos, y la gente toda que los seguía tenía miedo. Por eso se explican estas palabras. Jesús iba directito y consciente a donde iba. Iba a esperar la muerte. Y por tanto, los discípulos van con miedo. Pero ya Jesús nos está enseñando que nosotros debemos ir siempre camino de la muerte, de alguna forma también, eso, decididos. A veces uno habla de la muerte, y entonces unos dicen, ah, no, Padre, ya me voy. O empiezan algunos eso, como a tocar madera, que no me toque a mí. Pues si la muerte es lo más normal, llevamos tres semanas, enterrando todas las semanas, a alguien, y algunas veces en la semana hasta tres, y en la semana pasada hasta algún día, hasta dos en el mismo día. Es lo más normal. La muerte, no tenemos que huir de ella. Tenemos que estar preparados para ella. En cualquier instante nos puede agarrar, y en cualquier instante puede tocarnos. ¿Quién dice que hoy todos nosotros vamos a terminar el día? Ya, entonces, ¿verdad? Como que les da miedito oírme estas palabras a mí. ¿Quién dice que todos nosotros vamos a vivir todo el día entero? Nadie lo tiene asegurado. Nos toca estar preparados. Por eso Jesús, inmediatamente, cuando los discípulos estaban con estos miedos, Él vuelve a explicarles lo que ya les ha explicado dos veces. Esta es la tercera. Y les vuelve a decir, nos dirigimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, y además Él cuenta toda su historia, por adelantado. Lo van a entregar, se van a burlar de Él, es decir, se van a burlar de mí, me van a escupir, me van a azotar, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Y esto como que no lo escuchamos, pero al tercer día resucitaré. Es decir, la muerte no es el fin de la vida. La muerte es sólo un paso, y muy cortito. Es el paso en el que te mueres, y ya no te moriste. Te mueres y despiertas. Te duermes y te das cuenta lo que es la vida. Esa es la primera lección. Preparanos para la muerte. Pero resulta que a veces siempre hay algunos que no entendemos qué es la vida. Y como Jesús ya estaba para morir, o estaba para realizar su hora, que Él hablaba también así, para realizar la hora de la salvación, la hora de instaurar el reino, entonces dos de los discípulos, Juan y Santiago, que además eran parientes de Jesús, Juan y Santiago se sentían como con un derecho por ser parientes, seguramente por eso, y le dicen a Jesús, oye, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? ¿A nosotros qué? ¿Cuál va a ser el puesto de nosotros? ¿No nos vas a poner de primer ministro y de el encargado de recoger los impuestos? Es decir, ¿no nos vas a dar los mejores puestos? Ahí está ya el andar queriendo aprovecharse de un servicio. Y por eso Jesús vuelve a preguntarles, bueno, si ustedes quieren un puesto en el reino de los cielos, ¿están ustedes preparados para recibir el mismo bautismo? Es decir, ¿para ser en la misma línea condenados a muerte? ¿Están preparados? Y ellos dijeron, ¡Sí! ¡Sí estamos preparados! Bueno, pues ya entonces, viendo la disponibilidad de ellos, que sí estaban dispuestos a morir, Jesús les dice, bueno, pues está bien, pero el puesto a mi derecho o a mi izquierda no me toca a mí. Eso es una cuestión de mi padre. Y luego viene la otra respuesta, que es ya la lección, frente a los otros diez. Los dos querían el primer puesto, Juan y Santiago, pero los otros diez no estaban muy lejos de Juan y Santiago, porque les entró la envidia y se indignaron de que ellos también no iban a ser tomados en cuenta o de que se les adelantaron. Igual de envidiosos, no habían entendido de qué se trataba verdaderamente el Evangelio. Y el Evangelio viene a decirnos, bueno, ok, ustedes quieren un puesto especial y lo van a tener, pero hay algo que hay que vivir. Y esto, grábenselo muy bien. Así como los jefes de las naciones los gobiernan, pero los oprimen y los aplastan, así como ellos lo hacen, ustedes en mi reino no deben ser así. Y de hecho, esta es una tendencia muy general. Cuando uno tiene un puesto, a veces tiende a aprovecharse del puesto y tiende a oprimir, hasta aplastar, a humillar. Y esto pasa en cualquier lugar. Ya hace tiempo, me encontré con un papá, un papá que estaba enfadado de la vida de ser papá. ¿Por qué? Dice, yo cuando era niño, soñaba ser papá. Y soñaba ser papá para poder tener unos hijos, y que los hijos me obedecieran, y poderles ir llevando. Y ahora resulta que mis hijos de seis, de siete años, ellos son los que me dicen en qué escuela tengo que meterles. Y ellos son los que me mandan. Ya se han cambiado las cosas al revés. Y además no solo me mandan, sino me amenazan. Dice, ya no sirve para nada ser papá. Pero también, me he encontrado, eso fue antes de ayer, otro papá, enfadado de la vida, porque su hija, a quien le había comprado un carro, pues decidió casarse. Y ya, pues para no tener pleitos, aguantó, aguantó que se casara, y para colmo, que se llevara el carro. Y triste, porque probablemente se le iba a ir la otra ya, y se le iba a casar. No me daba tanto pesar escuchar eso. Me daba pesar, o me dio escuchar lo último. Y yo que traje hijos al mundo para que me sirvieran, quiere decir que también los papás a veces, somos papás para oprimir. Y somos papás, buscando nada más tener unos cuantos esclavos. Y cuando ya se deciden ir los esclavos, nos entristecemos, y ahora, ¿quién me va a servir? Pero resulta que, nuestra labor es formarlos, sí, y que aprendan, y que luego vuelen. Pero Jesús nos dice más bien, nuestra vida debe ser, aprender a servir, y no a ser servido. Este es el secreto. Si tú quieres ser el primero en el reino de los cielos, si tú quieres tener un puesto, tienes que aprender a servir. Y en el servir, está tu mayor alegría. Por eso las palabras del poeta no eran tan extrañas. Soñé que la vida era alegría, desperté y descubrí que la vida era servicio, y en el servicio se encuentra la alegría. Cuando verdaderamente así vivimos para servir, somos las personas más alegres. Y cuando estamos viviendo para que nos sirvan, somos muchas veces amargados, porque no nos sacia el ansia de querer que nos sirvan. Siempre pensamos que alguien no está sirviéndonos como nosotros esperamos. Que la Virgen nos ayude a descubrir esta alegría que se encuentra en servir cada día. Amén. Amén.